A Ciudadanos, lo poquito que queda, al Partido Popular y a Vox, que se, yo diría, que se enrollan con la bandera española, hablando de la patria, de la nación española, de lo que quieren a la nación española, de lo que ha dado motivo a su creación, de la nación española, etc. Y que vayan a permitir, cuando han dicho durante toda la campaña electoral, casi desde su nacimiento, algunos de ellos, por supuesto la nueva política, es decir, Ciudadanos y Vox, ambos surgen como consecuencia del riesgo gravísimo que está corriendo la nación española. Eso lo dicen sus dirigentes, en uno y en otro caso. Y han dicho durante la campaña que había que hacer lo posible, que había que salir a la calle, a las urnas, a votar, porque un gobierno establecido, compuesto por Pedro Sánchez, ni lista de profesión, es decir, que hará lo que sea por mantenerse en el poder, también tiene una parte buena, ahora vamos a comentar, una parte bastante buena, ahora vamos a comentar, porque este hombre es fanático, pero es fanático del poder, de nada más. Con Pablo Iglesias, es decir, con el populismo de extrema izquierda, y al mismo tiempo con los golpistas, es decir, con el independentismo, yo he oído a todos los representantes de los partidos del centro de derecha y de la derecha decir que eso era la aniquilación segura y absoluta de la nación y además la ruina no solo política sino económica. Señores, está en su mano que eso no ocurra. Bueno, en su mano está optando por esa abstención de Estado, permitiendo un gobierno de Pedro Sánchez en el que no entren los comunistas radicales de Podemos y por tanto dan un margen de confianza desde esos grupos de centro de derecha. Claro, pero no poniendo imposibles, como ya estoy empezando a escuchar, no, si no está Pedro Sánchez... ¡Gracias!